Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te tienes que instalar un antivirus, ¿vale? ¿Tú tienes Windows o Mac? Tienes Windows, pues te vas a el AvaFree, por ejemplo. ¿Lo tienes instalado? ¿Lo tienes instalado? ¿Tienes algún antivirus? Este. Viene, lo instala, y luego si quieres lo desinstalas. No puedes tener dos virus a la vez, dos antivirus. Si instalas este, se desactiva el de Windows, ¿vale? Entonces el Ava es una opción, si tienes otra opción, mejor. Luego, hay un programa muy chulo que es el Ccleaner, que es para quitar porquería. También hay que pagar, pero bueno, si no paga, a mí lo que más me llena el disco duro de porquería es todo lo que me descargo. Y además, las cookies y todas esas cosas. Borra el historial, esto borra un montón de cosas. La verdad es que está muy bien. Eso es lo que explique. Entonces, una vez que lo tengas instalado, te mete y dice tú, ehm... Avas Free. Y lo pasa a ver si tienes algo. Yo no creo que tengas nada. Bueno, pero tú lo pasas. No, no me digas, no, sí, no tengo nada. Bueno. Ejecuta el análisis y ya está. Mira, basura del sistema, 6 gigas. Ejecuta el análisis, bla, bla, lo deja y me manda una captura del final. A ver si tienes algo. Y luego, al Ccleaner, lo mismo. Lo he puesto, ¿no? Vale, pues un chequeo y quita toda la porquería que tenga. Me manda una captura cuando te diga, pues tiene todo esto mal. Si quieres lo quites y si no, no, yo hago limpieza personalizada. Y lo que más quito es que si lo quitas todo, no hagas esto y lo quites todo porque vas a perder el historial. Y vas a perder un montón de cosas, ¿vale? Yo solo quito la caché de internet que ocupa un montón. Pero lo demás no, porque si no te borra el historial, te borra las cuentas que tengas metidas. Y eso no te conviene. Bueno, mejor si te conviene, no lo sé. Una cosa. Y lo otro que hicimos, ¿qué fue?